Me mudé Bienvenidos una vez más aquí al canal Hoy señores, me mudé Así como escuchan, hoy estoy aquí Mi primera mudanza Ya como adultos señores No mentira Pero sí, la cuestión es que me mudé Justamente hoy tocó hacer el cambio Estamos aquí en un nuevo lugar Mi primera mudanza En este momento ya bajamos todo Porque lo hicimos Pa, 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 pa Queríamos aprovechar el momento De que entre los dos Mi hermano y yo andábamos con energía Entonces le volamos, le volamos, le volamos Y ya bajamos todo Pero todavía hay que arreglar cosas ahí adentro Y ahorita pues vamos a hacer eso Pero pues les cuento de que todo el proceso Fue bastante rápido Pues nosotros no tenemos tantas cosas Bastante bonito Aquí el lugar está haciendo un poquito de frío ahorita Entonces está bonito Acabo de tener a mi hermano Y ahorita vamos a comenzar a arreglar las cosas Está hecho un despelote Ya les voy a enseñar cómo está Y bueno pues Así está Está hecho pues De madre ahí Están las cajas Está el tele aquí Pero bueno Vamos a comenzar a darle ahorita Ustedes simplemente van a verlo rápido Cómo lo vamos a organizar Pues nosotros seguramente nos vamos a tomar como una hora ¿Sí o no? No sé Vamos a comenzar Esperemos de que todo bien Vamos a empezar por la parte de abajo Y Bueno mi hermano Necesito esta herramienta Entonces pues ya les voy a enseñar cómo queda Ahorita tuve que parar el timelapse Porque el mueble necesita una herramienta diferente El más allá la anda buscando Yo permítame le voy a abrir unas cajas Pero ya les enseño Así va quedando Va quedando Twanny Ya más o menos limpié por ahí Quedan muchas cosas todavía Pero El mueble ya va agarrando ahí Solo que necesita Otras piezas Más que todo por estos lados De acá Aquí Pero bueno Vamos viendo No van a creer que acabo de encontrar una luz Que está justo aquí Pensé que era Una hora de comida O algo así Y dije Fuck No voy a tocarlo pues porque Está lista Pelón Me doy cuenta de que Es un interruptor para una luz aquí Y ahora pues Si se mira de a verga Todo esto que está aquí Es la materia La materia que se va a ocupar Comprate adultos señores Comprate adultos Está bueno para iniciar Está bueno para iniciar Disculpenme si no se ve la cara Pero es que también quiero que se Que se mire esto aquí Es más voy a acomodar un poco Ahí se viene más la cara Lo primero señores Que importante Es Algo para sobrevivir En el día a día O sea Vas corriendo rápido Al trabajo Todo eso Esta onda Que es como Una licuadora Pero Tiene poco espacio O sea Es para Vasitos No es para vasos Tan 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 Enormes Pero Pues ya resuelve Una porción por cada uno Somos Mi hermano y yo Los que vamos a vivir aquí Entonces pues Está bastante bien Esto por este lado Voy a abrirlo Esto siempre Esto nos salva siempre A nosotros Porque a veces Estamos aprendiendo a cocinar Prácticamente Entonces No es como Que somos mucho De cocinar Sobre todo Por la mañana Entonces Tener este Aparato Nos simplifica La cuestión Manual Ok Este es prácticamente El envase Que está No es tan Que digamos Pues O sea Simplemente Es un vaso Un vasito No sé si se logra Ver bien ahí Pero Eso Un vasito Lo cual Está bien Por alguna porción De una proteína O algo así Pues Una está mal Está bien Esto estoy viendo Aquí Obrada de dos Ok Este Este es un vasito Parece Aparte Parece que Este es como Un extra Pero realmente Este Realmente Este Entonces Vamos a ver Aquí A donde vivíamos Antes Tenemos uno Pero era Era más grande La casa A donde vivíamos Era de mi hermana Entonces Este es El motor Como pueden ver Ahora como Ya vamos a instalar Todo Pues lo voy a ir Poniendo por acá Y aparece Que viene Como que Con un extra De algo Para llevártelo A tu casa Y no te lleves El aparato Porque perfectamente Te lo puedes llevar Entonces Simplemente Es como para que Tiene este Como shaker O algo así Y te hagas Lo otro Importante Es Esto En la mañana También Una tostadora Era donde yo vivía Usualmente Yo no tenía Tostadora De este tipo De pan O sea Lo que hacía Yo era En una sandwichera No sé si llamarle Sandwichera O panicera Pero En eso Yo ponía los panes Los tostaba Etcétera Entonces Pero no era directo Como esto Está específicamente Para pan King, 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 king Cómprate adulto Así que hacen la diferencia Voy a poner por aquí Para que queden por acá Porque Esa es la La pick Vamos a abrir Esto que es importante También Cubiertos Antes de mudarnos Teníamos que buscar Los lugares Donde estuvieran Los mejores precios Se encontrarán Las cosas más baratas Etcétera Porque pues Perfectamente Te puede encontrar Esas cosas A más de 100 dólares Pero pues Encontramos un precio Bastante de ahí Sacamos cupones Todo el mate Entonces Este paquete Salió Como unos 70 dólares Ya con Un descuento ahí Pero usualmente Vaya como 90 Es cara esta madre Pero pues También tiene que ver La calidad De las cosas Que están comprando En fin Aquí están los cubiertos Aquí vienen los demás Obviamente yo pues No los voy a sacar Más que Ahorita no pues Claro Ahí están Ahora sí Vamos con La grande Esta madre Un regalito De nuestra querida Hermana Besito Hermana Nuestra hermana Ahí nos regaló Esta Arrocera Lo voy a llamar Voy a hacer Rejoles Y todo Excelente Bueno esta madre Comparado con Lo que está aquí Pues fue Creo que Lo más caro Porque Tiene una función Más Más específica Es más grande Tiene más funciones Pero Pero por suerte Fue un regalito Ahí de mi hermana Cosas de No sé Voy a ver después Entonces Esta madre Viene Grande Miro que Tiene bastante El color anaranjado No está pesada La verdad La máquina De tiempo La POTS Lo tenía De abrir Estas cosas Es de que Son El baile Que esté nuevo Simplemente Estos años Estar abriendo Es como estar Abriendo regalos Regalos de la vida Adulta Que ahora existe YouTube Pero hay que leer Los manuales Para entender mejor Parece que ya vino Carlos Vamos a ver Ahora si se vuelve A armar el mueble Yo digo que se arma Hoy Creo Aparte Ahorita arreglo Todo esto Ya va Para que agarre Forma Para que agarre Forma Día 2 Ayer terminamos Cansados Entonces ya estábamos Cansados Terminamos Arreglamos lo que pudimos Pero montamos El mueble Se lo voy a enseñar Ahorita Quiero terminar Mi cuarto Bueno no voy a terminar De hecho Tengo que armar la cama Realmente la cama Solo tengo una cosa Ahorita Hay que mencionar Que me parece Increíble Como esta onda Te llega por Por correo O sea Literalmente lo puedes Mandar a pedir Por internet Acá Y bueno Me llegó una caja Más o menos Como de este tipo De hecho Ya la boté Creo Ya la boté Creo Pero Podría demostrar Y no parece Que viniese ese colchón Porque realmente Tiene que pasar Como unas horas Que se abre Etcétera Etcétera Y pues nada Yo nunca había hecho eso O sea Literalmente los colchones Que yo compraba Eran traídos Tenía una casa Un local O algo así Tenías que traerlos en carro Así simplemente Pero hay un dato curioso Ahí me parecía interesante Hasta hace poco Me mudé Es literalmente Lo primero que estoy comprando Así como de mudanza Entonces Es mi primera experiencia Que he comprado Este tipo de cosas Entonces Me parecía extraño De que vos podés mandar A pedir un colchón Y te llega Y se abre Y yo decía What? Como? Como? Pero sin más Ya comencemos A armar esto Papá Y bueno Como pueden ver Ya está armada la cama Han pasado unos cuantos días Desde el último video Que grabé O sea Desde que se armó la cama Pero es que Hemos estado ocupados Haciendo otras cosas Entonces Ya ahora prácticamente Tenemos armado El apartamento Y bueno pues Ya los cuartos Están casi listos También Solo les voy a enseñar El mío Porque el de mi hermano Pues esas cosas Este es mi cuarto Ya está listo Casi Pero pues como pueden ver Aquí atrás Pueden ver ahí Una La cama La mesenoche Ya pueden ver aquí La parte de atrás Como está armada la cama Es una cama bastante bonita Les enseño Tengo todo ahí arrugado Como pueden ver Ignoren eso La mesenoche Le voy a Tengo que buscar una mejor Pero esa es la que tenía ahorita Y bueno La luz del sol Bueno pues le pueden enseñar Una parte de abajo Lo que es la cocina La sala Como más o menos se mira Llegaron unas cosas más Para terminar Por ejemplo Creo que son platos Cosas de cocina Más que todo Cosas de casa Cómprate adultos Pero bueno Les voy a enseñar Y ahorita vamos Ahorita estoy en la sala Les voy a enseñar Ahorita más o menos Cómo se mira Para que se den una idea No está terminada Completamente Esa es la sala Nos quedan por hacer Unas cuantas cosas Así que no voy a dar Muchas explicaciones Pero nuestra idea Pues ahí más o menos La van viendo Ahora ya una vez mostrada La sala Les enseño Cómo tenemos la cocina Ahorita porque Como pueden ver Ahí tenemos Algunas cuantas cosas Esta caja Nos vino ayer De cosas Más para cocina No voy a hacer Unboxing Como lo vieron Anteriormente Porque pues No es necesario Así que Por esta vez Me despido Nos vemos En los siguientes videos Ya saben De que voy a estar Subiendo un montón De cosas acá Y suscríbanse Denle like Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!